Y hoy es sábado 1 de noviembre, feriado, de repente están en familia reunidos y quizá también ha salido como tema principal la idea de tener la casa propia. Ya es hora de que toda la familia pueda disfrutar de un feriado con la casa propia, hacer realidad ese sueño. Y justamente una propuesta que le presentamos a continuación son los portales que han venido a nuestra ciudad a traer lo mejor de su oferta inmobiliaria. Veamos. ¿Qué tal amigo de los portales? Construye tu futuro. Me siento muy contento aquí en Lambayeque, una ciudad de progreso constante, gente linda, rica comida. Pero como en toda ciudad siempre hay familias que aún no realizan el sueño de la casa propia. Siempre están buscando posibilidades y sobre todo facilidades. Es por eso que hoy estamos con Ivo Tomácevic para comentarles lo que ustedes esperaban. Llegó la hora del gran lanzamiento de este importante proyecto de los portales. Ivo, cuéntanos la primicia. Así es, Fernando. Contarle al público el gran lanzamiento de este proyecto, la Alameda Real de Lambayeque. En esta ciudad de Lambayeque, nuestra ciudad ya número 11. Una ciudad industrial de constante crecimiento, como mencionabas, turística. La dulce ciudad de Lambayeque. Así que contarles las novedades, primicias y todas las ventajas de este nuevo proyecto que lanzamos. Cuéntanos, cuéntanos lo atractivo de este proyecto. Sí, principalmente las obras completas, Fernando, que vamos a entregar aquí para todo el público y la gente de Lambayeque. Lotes con puntos de agua, luz, desagüe, las pistas asfaltadas, veredas, postes de alumbrado eléctrico. Y sobre todo, lo más importante, Fernando, el título de propiedad, que es la garantía de compra de este proyecto que empieza con nosotros. Lo importante, los costos, el financiamiento, el crédito. Sí, aquí vamos a ofrecer nuestra propuesta ya conocida de crédito directo, Fernando. Después, a sola firma, invitamos al público de Lambayeque. Tenemos una propuesta única y exclusiva aquí en Alameda Real de financiamiento en nuevos soldos. Los clientes podrán entrar a un financiamiento hasta en 72 meses con cuotas mensuales de 699 soles al mes. 699 soles al mes, caramba, venga, pero ¿a dónde vienen? ¿Dónde está el salón de ventas? Estamos a la altura de la cuadra 3 de la avenida Ramón Castilla, es la avenida principal de la ciudad de Lambayeque. Así que, sin más, los esperamos todos los días. Atendemos del 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, incluso sábados, domingos y feriados. Así que los invitamos para que vengan y nos visiten. Muchas gracias, Ivo. Amigos de Tucumé y Mojayanca, Mochumí, Pacora, Olmos. Amigos lambayecanos, ¿qué esperan para hacer realidad el sueño de la casa propia? Los esperamos. Continuamos con el programa. Bien, señores, seguimos con el programa y en esta oportunidad estoy en la Ensenada de Chiclayo, urbanización que viene desarrollándose desde el año 2009. Y en esta oportunidad estamos con Claudio Guamán de Los Heros, gerente de Plaza de Chiclayo. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo, gracias. Como tú dices, desde el 2009 los portales han entregado diversos proyectos, lotes, casas. Y bueno, ahora venimos a contarles todas las novedades que tenemos para ustedes. Pero, Claudio, esta organización en particular ha sido una organización que ha tenido un éxito rotundo. Muchísimas familias se han hecho propietarios aquí. Es cierto, Gustavo, como puedes ver, la principal característica de esta organización es la ubicación. Estamos ubicados a tan solo minutos del centro de la ciudad, en una zona muy segura. Tenemos áreas verdes, juegos para niños, pistas, veredas, todos los servicios, luz, agua, desagüe. Es un lugar bastante cómodo donde todas las familias de Chiclayo pueden venir, conocerlo y hacer realidad el sueño de la casa propia. Y bueno, supongamos que yo me quiero hacer propietario aquí con un lote. ¿Todavía encuentro lotes? Es correcto, Gustavo, aquí tenemos lotes de los 16.470 dólares. ¡Guau! Es entrega inmediata y además es un precio de preventa. Es un precio espectacular. Ahora, es el precio del lote. Y en tema de casas, ¿los precios cómo están? Bueno, los precios en casas también, las cuotas están súper cómodas. Gracias al fondo de mi vivienda tenemos cuotas de los 350 soles. Estamos hablando en particular ahora de la encenada. Pero la encenada no es la única urbanización aquí en Chiclayo. Hay más proyectos. Es correcto, estamos desarrollando un proyecto en José Leonardo Ortiz, en las afueras de Chiclayo, donde tenemos también productos, lotes y casas a precios súper económicos. ¿A estos proyectos yo puedo acceder siempre con el crédito directo con los portales? Es correcto, los portales garantizan que todos los clientes califiquen. A sola firma, los portales les otorga el crédito directo, tanto para lotes y para el tema de las casas. Gracias al fondo de mi vivienda también pueden acceder a un crédito. Ahora, yo quiero ser parte de la familia de portales, yo quiero comprarme un lote. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sencillo, tienen que visitarnos a nuestra sala de venta. Atendemos todos los días de 9 de la mañana a 6 y 30 de la tarde. Estamos ubicados en el kilómetro 7.5 de la carretera Pimentel, al costado de la Universidad de Cipanjo. Perfecto, Claudio, muchísimas gracias. Bueno, ustedes, amigos, ya lo saben, tienen que venir y conocer estos proyectos que son fantásticos. Usted quiere hacer el sueño de la casa propia en una realidad, quiere dejar de pagar al alquiler, e incluso pagar menos que el alquiler por una casa propia, lo único que tienen que hacer es venir a conocer los proyectos de los portales. Los estamos esperando, aquí estamos para ustedes.